En el Palacio Nacional, señalé que el primer eje del Gobierno de la República es lograr un México en paz. Un México en el que el ciudadano y su familia sean el centro de las políticas de seguridad y de justicia. El primero de diciembre también reafirmé que el Estado debe estar al lado de las víctimas y sus familiares. Precisamente por eso, una de las primeras decisiones presidenciales que tomé fue instruir al consejero jurídico del Ejecutivo Federal a desistirse de la controversia constitucional sobre la Ley General de Víctimas, a fin de que fuera publicada y entrara en vigor. Hoy tengo aquí el ejemplar del Diario Oficial de la Federación, en la que se publica, con los alcances de ley correspondientes, la Ley General de Víctimas. Es una ley en favor de los derechos humanos que no tiene precedente en ninguna otra nación. Como parte de los compromisos del Pacto por México, el Gobierno de la República trabajará con los partidos políticos y grupos parlamentarios para darle a este ordenamiento, su perfeccionamiento, plena viabilidad. Se facilita la determinación de la calidad de víctima. Dos, se establece un amplio catálogo de derechos reconocidos a las víctimas y se incorporan medidas para restablecer el ejercicio pleno de sus derechos. Les reconoce el derecho a ser tratados con humanidad y con respeto a su dignidad. Les reconoce el derecho a conocer la verdad sobre el delito que han sufrido, así como el derecho a que se les imparta justicia y se les repare el daño. Les reconoce también el derecho a ser informados y que se les explique claramente el proceso penal llevado en contra de sus agresores. Les reconoce el derecho a la satisfacción que incluye, entre otras medidas, la búsqueda de personas desaparecidas, así como el derecho a la protección del Estado. Crea el Sistema Nacional de Víctimas, que establecerá y supervisará los programas y las acciones para apoyar a las víctimas entre los tres niveles de gobierno. En segundo lugar, la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, como órgano vigilante y de control de la ley. En tercer lugar, crea un órgano de asesoría jurídica federal de atención a víctimas, dependiente de la Comisión Ejecutiva, para que los afectados cuenten con un profesional del derecho que lo represente y defienda legalmente. En cuarto lugar, se establece el Registro Nacional de Víctimas, que facilitará el acceso a la ayuda que faculta la ley. Y en quinto lugar, se integra el Fondo de Ayuda, de Asistencia y Reparación Integral, que será el encargado de brindar los recursos necesarios para ayudar a las víctimas del delito. Un Estado democrático debe escuchar a todas las voces, debe ser sensible y humano en su trato, y que permita acreditar, más allá de la retórica, de la palabra, del discurso, que este Gobierno quiere estar invariablemente cerca de las víctimas del delito. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.